La voz del misterio Suscríbete al canal Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su pentáculo Seguro que ustedes recuerdan cómo hace algunas semanas estuvo con nosotros el profesor Germán de Argumosa hablándonos de las voces del más allá o psicofonías En aquel programa les prometimos seguir indagando en este tema y hablar no de las voces sino de las llamadas imágenes del más allá, psicoimágenes o vidicón Recientemente estuvo visitando Euskadi el profesor Sinesio Darnel, un auténtico experto en psicoimágenes Estuvimos con él, con Sinesio Darnel Sinesio Darnel es un placer tenerte con nosotros en el pentáculo Igualmente Sinesio Darnel, vamos a hablar de vidicón Llamado también psicoimágen ¿Qué es el vidicón? Bueno, realmente la palabra vidicón no es una palabra genuina La verdadera descripción del fenómeno es psicoimágen Pues mira, es un fenómeno extraño que es acompañante de la psicofonía Podríamos decir como así, la psicofonía es aquel fenómeno por el cual lo no audible se hace audible La psicoimágen es aquel fenómeno por el cual lo no visible se hace visible En realidad el fenómeno empezamos a estudiarlo con un prestigioso parasicólogo español Ya fallecido Roca Montañola en el 1982 Ahí empezó la historia de la psicofonía por parte nuestra Se abandonó el estudio por una serie de circunstancias Hasta que en el 84 Un italiano Cuyo nombre ahora no me acuerdo Nos hizo llegar a nosotros una monografía hablando de este tema Nos pareció tan fantasmas górico, tan irreal que quedó abandonado Años más tarde, en el 86-87, un investigador austriaco Que ya nos merecía otra solvencia, otra seriedad, Klaus Schneider Habla de la aparición de rostros en pantallas de televisión De personas que hacían 10, 15, 20, hasta incluso 100 años que estaban difuntas Estos rostros aparecen en las pantallas de televisión en ciertas condiciones Y es eso, hacer visible lo que nosotros no podemos ver ¿Se puede decir que son psicofonías con imagen? Sí, psicoimágenes La palabra ya te lo dice, psicoimágenes ¿Y originariamente quién fue la primera persona que descubrió? Bueno, ya te digo, de una manera cronológica fue este italiano No recuerdo el nombre Pero realmente las primeras experiencias con un cariz De investigación, de causística, de análisis profundo Fue Klaus Schneider quien habló de ellas Aparecen sobre pantallas en ciertas condiciones Sobre pantallas de televisión, de aparatos de televisión Que no funcionan, sin antena Y en superficie aparecen estas imágenes ¿Abundan las imágenes captadas por este sistema? Es muy pesado, muy difícil Y necesitan una gran constancia para obtenerlas Pero hasta, podríamos decir que sí, que abunda En Europa hay cuatro o cinco grupos de investigación Muy importantes Por ejemplo, tenemos el grupo de Maguncia Tenemos el grupo de la Universidad de Frisburg Tenemos el grupo de la Universidad Romana Creo que la Universidad Pontificia también trabaja sobre esto Tenemos otro grupo de investigación muy importante En Isbord Y en Inglaterra, desde luego Hay varios grupos Yo podría decirte que en Europa, que yo conozca Hay cuatro o cinco grupos que trabajan sobre este fenómeno Grupos en plan de centros oficiales, de universidades Aparte, luego, toda una larga serie de investigadores privados ¿Cuál es la técnica concreta para realizarlas? Mira, hay varias técnicas En realidad, yo podría hablarte de cuatro sistemas de utilización de imagen La más conocida es, sencillamente Crear lo que llamamos un campo optoelectromagnético Entre superficie del televisor y pantalla de filmación Entonces, se filma durante diez o doce segundos A imágenes de un quinientosavo de minuto Y luego se pasan las imágenes, imagen por imagen Y sobre este campo de fuerzas que se forman en el televisor En estas condiciones, empiezan a aparecer rostros De personas que hace años que están fallecidas Maguncia Con un sistema muy complicado En el cual entra rayo láser Nosotros desconocemos esa técnica Obtiene impresiones que duran varios segundos Con imagen y movimiento De lo que aparece sobre pantalla Hemos hablado en alguna ocasión, sin es decir, del peligro que entraña a realizar psicofonías ¿Ocurre lo mismo con las cinco imágenes? En realidad, todas las técnicas psíquicas Presuponen un peligro para el experimentado La psicofonía no puede tener algún peligro también Claro, imagínate, por ejemplo De que a una persona Pues haciendo esta experimentación Se le aparezca el rostro de su madre Que hace 20 años que está muerta O de un pariente o de un amigo La impresión es fuerte Y requiere tener cierto equilibrio psíquico Esto no quiere decir Y quiero dejarlo bien aclarado Que estas imágenes procedan de ese mundo Hay varias teorías Puede ser que sea una proyección mental nuestra Y que realmente, como dice Maguncia Que aseguran ellos, aseguran Que en realidad proceden de un mundo Donde puede existir una vida Sin necesidad de un soporte físico Algo así como de una inteligencia O de una energía inteligente Energía porque produce un fenómeno E inteligente porque se comporta De una manera inteligente Y contesta nuestras preguntas Si nos has traído una serie de psicoimágenes Si te parece, vamos a pasar a verlas y a explicarlas Pues sí, las que vamos a ver ahora Fueron obtenidas por el grupo de investigación de Canalía Más allá Por mi buen amigo Gerardo Gerardo Suárez Un procedimiento muy complicado Son imágenes un poco impactantes Son rostros tristes Descumbrosos, por decirlo de alguna manera Y es uno de los sistemas Empleados en la investigación de lo paranormal Vamos a pasar a verla primera En esta primera imagen que estamos viendo Se ve claramente una cara Sí ¿Qué nos puedes contar de ella? Pues pocas cosas en realidad Esta imagen está obtenida Con muchas horas de trabajo De observación sobre la pantalla Vuelvo a repetir Sin antena Con un aparato de televisión Que no funcionaba O sea, no hay posibilidad absoluta De que sea la interferencia De ondas parasitarias Sino que es una imagen Que aparece ahí Con dos hipótesis de trabajo Una Que sea una proyección mental Lo cual dudo Y otra Pues que realmente Sea la manifestación De una energía Inteligente Sin necesidad de soporte físico Lo curioso es cuando En estas imágenes Se reconocen personas Que hace años ya que están fallecidas Sin necesidad de soporte físico